¡Cristo de libertad! ¿Y quiénes son los adoradores? Provisión de Dios Cali Mese TV Julio César Moscoso Mujeres de Guerra ¿Y quién es el predicador? José A. Tejada de la familia Radiovisión Cristiana ¿Y dónde el culo se se ve? En el estadio Julián Javier San Francisco de Bocorí Dos testas de la tarde ¡Totalmente gratis!